Buenas a todos, buenas noches, porque es la madrugada al menos para mí, yo estoy grabando este video ya cuando son las 2 y 18, casi las 2 y 20 de la noche quería responder un comentario que dejó un David Delgado, David Delgado me dejó este comentario hace bastante rato pero no lo había podido responder porque estaba bastante atareado esta semana y me dice esto, me dice 172 por 5, que es mi cantidad de referidos lo publico en mi video tutorial sobre Brave, son 800 dólares hermano, quisiera tener la misma suerte que tú, o sea que él quiere tener pues 800 dólares bueno mira David, mira yo a veces también quisiera haber tenido la suerte de alguna persona normal te voy a contar un poquito más o menos como fue mi infancia y como yo llegué a tradear al final, vamos a ver si se da el tiempo porque es bastante tarde también, mira yo, bueno estudiaba, era una familia pobre, tenía un padre que tenía dinero pero se fue y nunca lo vi más desde los como 9 años de hablar con él, el tipo se fue y bueno me criaron mi familia por parte de mi mamá que era bastante pobre, yo recuerdo como a los 6 años que me empezó a pasar algo muy extraño cada vez que comía ciertos alimentos, ciertas cosas, vomitaba, pero yo vomitaba bastante y siempre me estaba sintiendo mal pero con ese problema de los vómitos pasó un tiempo después, pasó años, un par de 4 o 5 años y esos vómitos se hicieron más frecuente y mira, llegó un momento que yo tenía como 7 años, se puso bastante feo mira, yo recuerdo que yo vomitaba todos los días, pero mira, literalmente, yo no se sabía lo que tenía yo iba al médico, yo consultaba a especialistas de todas las áreas, bueno mi familia, porque yo no podía tomar muchas decisiones por mí mismo y ellos consultaban a médicos y tal y no sabían que tenía y en ese momento los vómitos siempre aumentaban, antes vomitaba que si 3 veces, después al día, después 6, después 20, después 40 sí, 40 vómitos, parece increíble, parece increíble, pero al final yo estaba desesperado, no sabía qué hacer me mudaba a muchos lugares, me iba a muchas escuelas, yo cambié más de escuela como más de 6 veces más de, no sé, de verdad, perdí la cuenta de cuántos sitios me mudé, en cuántas escuelas estuve porque estaba todo el tiempo con problemas de salud y mira, yo, de hecho, yo recuerdo que yo llenaba tobos o sea, ustedes saben los tobos que uno carga, los tobitos bueno, miren, yo llenaba tobos grandes de eso, como 3 tobos diariamente porque los episodios de vómitos continuaban, eran toda la noche y todo el día y eso era, podían durar una semana, yo podía estar una semana vomitando y llenar 4 tobos diarios así y entonces, yo pasé, mira, toda mi infancia así vomitando 50, 40 veces al día y yo no sabía qué tenía este, yo estaba desesperado toda mi infancia mi juventud, pues, la pasé así, evidentemente no tuve una buena infancia, no muy buena o sea, yo tenía amigos y tal, pero tenía esa condición que me jodía muchísimo y, bueno, este, bueno, se usa el bullying y tal porque fue el niño vomitón de la clase y, bueno, después pasé a la adolescencia y ya los vómitos se hicieron tanto, tan frecuente yo viví hospitalizado y, bueno, tuve que básicamente dejar la escuela y estudiar parasistema porque el parasistema era lo único que me mantenía más o menos con baja presión porque también el exceso de agite y tal y la presión de la escuela me estaba afectando claramente vomitaba muchísimo más yo recuerdo que que cuando yo tenía una exposición o un examen, algo muy importante en un sitio, sobre todo que no me había preparado tan bien empezaba a sentirme mal, ¿no? y empezaba, ok vomitaba y tal, no iba la broma y entonces, como faltaba a la escuela tenía más tareas siempre y eso era desesperante porque eran más tareas y más tareas que se acumulaban y después me ponía más ansioso y volvía a vomitar y literalmente me la pasé así hasta que, bueno, me fue a parasistema y ahí pude terminar más o menos, entre comillas, de manera accidentada lo que fue mi escuela aún así era tremendo alumno sacaba todo el tiempo 20 y tal porque sí, era bastante bueno pero, pero mira, duras penas fue en muletilla, ¿no? y mira, al final todavía viene hasta la adolescencia la adultez no sabían que yo tenía yo, bueno, era el loco me mandaba para psicopedagogía y tal y nadie sabe qué coño tenía yo yo era el loco hasta que un día, bueno buscando en Google y tal descubrí que yo tenía una cosa que se llama síndrome de vomito cíclico ¿no? aunque bueno, para ese entonces ya cuando buscaron y se dio cuenta lo que tenía y más o menos cómo tratarlo que por eso estoy bien ahora bueno, ya era muy tarde porque ya no me había jodido toda la adolescencia básicamente me medio jodió la niñez porque él haciendo seguía siendo niño pues podía jugar podía correr pero no tanto tenía ese problema y la adolescencia me la jodió completo entonces no yo no tenía amigos ni nada yo estaba en mi casa jugando los sims todo el día y haciendo exámenes para el final de mes y bueno así transcurrió mi vida hasta que conocí las criptomonedas empecé a tradear porque mucho antes tampoco me iba muy bien estaba terminando una carrera de programador la dejé el último semestre para tradear bitcoin y criptomonedas porque eso es lo que me gustaba a mí yo quería ser lojo de Wall Street y entonces bueno me metí a esta verga y me fue bien ahorita y bueno y ya tienes pues el resultado ¿no? el resultado del trabajo y de pasar ronchas que jode y bueno mira quizás ahorita tengo suerte si quizás esos 800 800 dólares el haber descubierto el trading con un amigo el que me haya apoyado muchísimo todo eso si fue suerte pero coño o sea la gente no ve todo lo que hubo atrás ¿no? que bueno es normal que no te comprendo que no lo puedes ver ¿no? porque no me conoces pero coño a veces la gente habla con mucha ligereza ¿no? de coño que suerte tiene coño miren yo tengo ahorita me acabé de comprar la computadora de mis sueños pero ni la computadora ni el teléfono nuevo que me compré que estoy grabando eso con este teléfono este estoy grabando esto con este teléfono ni ese teléfono o sea no iba a mejorar mi vida si yo hubiera tenido todo esto los 800 dólares 1000 dólares 3000 dólares en ese momento yo hubiera seguido con mi vida igual jodido y hospitalizado y yo creo que bueno mira primeramente lo importante es la salud lo segundo son las ganas y bueno este lo tercero ya es el dinero que viene producto del trabajo y más nada mira este si si le echas bola también porque tener esos referidos no es exclusivo de mío si le echas bola también tú también puedes tener esa plata ¿no? es decir no sé tradeas bien te va bien en tu carrera capaz que a mí me hubiera ido mejor incluso siendo programador porque se gana mucho más es muy posible que yo ganara más como programador que tradeando pero bueno mira esto me gusta y estoy complacido o sea no me arrepiento de haber dejado todo en el último momento para estar aquí crear este canal y tal y que me haya ido bien y bueno no sé ya no tengo más nada que decir quizás en algún video les contaré una anécdota saqué otra por ahí pero de verdad que quería sacarme esto de la mente porque no me deja dormir son las dos y media de la mañana en este momento ¿ok? y bueno nada este chaleo bola sigan así los quiero besitos ya más de mil suscriptores chaleo bola chaleo bola chaleo bola chaleo bola